A mis clientes yo les recomiendo el consumo de pescado por tres razones. Primero, el fuente de nutrientes como vitaminas y minerales, además que contiene omega-3 que contribuye al desarrollo del cerebro y previene enfermedades cardiovasculares. Segundo, porque pueden obtener estos beneficios de una manera económica, ya que hay algunas especies como el jurel, la anchoveta o la sardina que son de bajo valor en nuestro mercado, al alcance de la economía de nuestros clientes. Y tercero, porque al consumir pescado y preferir las especies localmente disponibles, apoyan a familias como la mía que nos dedicamos a la pesca y a la comercialización de ese alimento. Así que recuerda, aumentar el consumo de pescado es mejorar la salud, la nutrición, cuidar tu economía y apoyar a las familias que comercializamos este superalimento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!